¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Les habla su amiga Gabriela Nack, aquí para invitar a toda mi bella gente de Utah. Sí, tendremos una super masterclass con mi amiga Erika Beltrán. Esto será el día sábado 16 de abril a las 9 de la mañana. Se me olvidó poner ahora, pero sí sé que es en la mañana. So, va a ser la dirección es el 1612 West 3500 South Suite D en West Valley City, Utah es 84119. Una vez más, esto será en el Hot Beat Nutrition de mi amiga Erika Beltrán. Y la dirección es el 1612 West 3500 South Suite D en West Valley City, Utah, 84119. Los tickets cuestan $20. Venga que se va a poner chéverísimo. Y ya les llevo la canción de Rata de Dos Patas que ya sé que les encantó. Así que más me vale que ya se la tengan aprendida porque les vamos a dar fuego, candela y a señalar a todas las ratas de dos patas. Así que ¡Nos vamos! Ayuda con Erika Beltrán, ¡nos espero!